Hola, hoy os voy a explicar cómo utilizar la Whirlwind Whist o regla del margen cruzado. Con esta plantilla podremos conseguir cuatro pares de triángulos de cuarto de cuadrado idénticos, partiendo tan solo de dos cuadrados. Es más rápido y fácil que cortar y coser triángulos de forma individual. Estos pares de triángulos de cuarto de cuadrado pueden formar bloques por sí solos o podemos añadirles triángulos de medio cuadrado para conseguir bloques en Y y crear así la base de otros bloques. Las instrucciones de la plantilla contienen un cuadro de medidas que nos será muy útil. La columna A indica el tamaño final de un bloque compuesto por cuatro unidades. En la columna B veremos el tamaño final de una unidad o de un bloque en Y. La columna C nos dirá de qué tamaño cortar dos cuadrados de diferente color para conseguir cuatro pares de triángulos de cuarto de cuadrado según el tamaño de bloque escogido en las columnas A o B. Y en la columna D nos dará el tamaño para cortar dos cuadrados del mismo color y conseguir los triángulos de medio cuadrado para crear el bloque en Y. Y bien, pues vamos a la práctica. Para la muestra vamos a realizar bloques en Y de tres pulgadas y media de tamaño final. Por lo tanto partiremos de dos cuadrados de diferente color de cinco pulgadas, que es lo que nos indica la columna C. Encararemos los dos cuadrados derecho con derecho y la tela que pongamos encima es la que quedará en el lado izquierdo del par de triángulos. Situaremos la plantilla encima con las letras del derecho y haciendo coincidir las líneas continuas de esta con los cuatro vértices del cuadrado. Marcaremos siguiendo los lados con línea discontinua de la plantilla y marcaremos en el centro también. Y completaremos las líneas. Coseremos sobre la línea marcada y para ahorrar tiempo podemos coser en cadena. Y después de esto cortaremos de vértice a vértice en los dos sentidos. plancharemos las costuras hacia el triángulo más oscuro y puliremos las puntas de los márgenes de costura. Ahora tenemos cuatro pares de triángulos de cuarto de cuadrado. ¿Veis qué fácil? Estos triángulos de cuarto de cuadrado ya pueden formar bloques por sí solos. Para completarlos y conseguir cuatro bloques en Y cortaremos dos cuadrados del mismo color de cuatro pulgadas tres cuartos que es lo que nos indica la columna D. Los dividiremos por la mitad en diagonal para conseguir triángulos de medio cuadrado y los coseremos en cadena a los triángulos de cuarto de cuadrado. Plancharemos las costuras hacia los triángulos de medio cuadrado. A continuación puliremos los bloques que habían de ser de tres pulgadas y media tamaño final a cuatro que es esa medida más los márgenes de costura situando la línea de 45 grados de la regla sobre la última costura y la línea que marca cuatro pulgadas justo sobre la costura del par de triángulos de cuarto de cuadrado. Rotaremos la regla, alinearemos los lados ya pulidos con las líneas del cuatro y puliremos los otros dos lados del bloque. Y ya podéis coser estas unidades según vuestro diseño de bloque elegido. Es aconsejable coserlos en bloques de cuatro, planchando las costuras de forma rotatoria para evitar el exceso de bulto en el centro de las cuatro unidades. Con esta plantilla se pueden realizar muchos bloques de patchwork diferentes. Así que ahora que ya sabéis lo fácil que es hacer triángulos de cuarto de cuadrado os animo a que dejéis libre vuestra creatividad y os animéis a realizar nuevos bloques. Os dejo algunas imágenes para que podáis coger ideas. Hasta el próximo vídeo.